Muestra del examen escrito para licencia de manejar clases e examen 1. Usted puede manejar fuera de una carretera pavimentada para rebasar a otro vehículo. Si la orilla es lo suficientemente ancha para que su vehículo pase. Si el vehículo delante de usted está dando vuelta a la izquierda. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Usted se acerca a un cruce de tren sin dispositivos de advertencia y no puede ver a 400 pies de distancia a lo largo de las vías en una dirección. El límite de velocidad es 15 millas por hora, 20 millas por hora, 25 millas por hora. 15 millas por hora. Al estacionar su vehículo paralelo al borde de la acera, banqueta, en una calle nivelada. Las ruedas delanteras deben estar giradas hacia la calle. Las ruedas deben estar a una distancia máxima de 18 pulgadas del borde de la acera, banqueta. Una de las ruedas traseras debe tocar el borde de la acera. Las ruedas deben estar a una distancia máxima de 18 pulgadas del borde de la acera. Banqueta Al incorporarse al tráfico de la autopista, usted debería manejar A la velocidad o casi a la misma velocidad que el tráfico en la autopista 5 o 10 millas por hora o MPH, más despacio que el tráfico en la autopista Al límite de velocidad señalado para el tráfico en la autopista A la velocidad o casi a la misma velocidad que el tráfico en la autopista Al manejar cuando hay neblina, usted debe utilizar Solamente las luces para neblina Las luces altas Las luces bajas Las luces bajas Un borde de acera, banqueta, pintado de blanco significa Zona para cargar, descargar o ascenso, descenso de pasajeros Zona exclusiva para el ascenso, descenso de pasajeros o para servicio de correo Zona exclusiva para cargar, descargar Zona exclusiva para el ascenso, descenso de pasajeros o para servicio de correo Un autobús escolar se detiene delante de usted con las luces rojas intermitentes encendidas Usted debe parar, luego proseguir cuando crea que todos los niños hayan bajado del autobús Reducir la velocidad a 25 millas por hora mph y pasar con cautela Parar hasta que las luces dejen de estar intermitentes Parar hasta que las luces dejen de estar intermitentes La ley de velocidad básica de California estipula Nunca se debe manejar más rápido que la velocidad máxima indicada Nunca se debe manejar más rápido de lo que sea seguro para las condiciones existentes Usted acaba de vender su vehículo Debe avisar al DMV en un plazo de trabajadías 5-10-15-5 Para evitar maniobras de último momento Usted debería fijarse en el tramo de la carretera más adelante Por donde su vehículo circulará en aproximadamente 5-10 segundos 10-15 segundos 15-20 segundos 10-15 segundos 10-15 segundos 12-45 segundos UI